Hola a todos, pocas personas han contribuido tanto a construir esta idea de lo mexicano, de la mexicanidad como el autor del que quisiera hablar el día de hoy y de su más importante novela, creo yo, El Resplandor Pocas personas saben quién es Mauricio Magdaleno en el ámbito literario mexicano los especialistas en las letras claro que sí, pero el lector común, el lector aficionado casi lo desconoce por completo son pocas personas los que han leído su obra, pero sin duda su obra en sí ha impactado muchísimo en la cultura popular mexicana al grado que como decía, pocas personas han logrado ese grado de influencia en la construcción de lo que podríamos decir, lo mexicano esta idea que ha estereotipado a México por el mundo entero ¿A qué se debe esto? De que Mauricio Magdaleno es el guionista de muchísimas de las películas del cine de oro mexicano que contribuyeron a crear esta idea trabajó principalmente con Emilio Lindio Fernández del cual se convirtió en su guionista de cabecera y junto con este director y el fotógrafo Gabriel Figueroa pues lograron construir grandes hitos de la cinematografía mexicana que después se convirtieron en clásicos y que contribuyeron a la formación de esta idea de lo mexicano que decía anterior a la colaboración a que empezara la colaboración con El Indio Fernández la primera obra del autor en ser adaptada al cine fue la que acompaña a esta novela que es El Compadre Mendoza llevada al cine nada más y nada menos por Juan Bustillo Oro que es el director de Ahí Está el Detalle creo que Juan Bustillo Oro es el primer director mexicano en lograr gran éxito después de él ya vendrían otros como Gabaldón como Ismael Rodríguez o el mismo Indio Fernández bueno Mauricio Magdaleno junto con El Indio Fernández trabajó o escribió él solo y El Indio Fernández las dirigía películas tales como Flor Silvestre, María Candelaria, Río Escondido Salón México, Pueblerina, La Malquerida o Maclovia entre otras muchas más esto nada más para darnos una idea de la influencia del autor en la cultura popular mexicana y bueno el día de hoy quisiera yo hablar de la que yo considero su novela más importante tiene algunas otras como Cabellos de Lote por ejemplo o Campos Elis pero yo creo que El Resplandor es su novela más importante toda la obra del autor se ubica en un México rural la obra de Mauricio Magdaleno pertenece al género de la revolución mexicana de la que ya he hablado varias veces en este canal y que bueno junto con otros autores como Jorge Barwin Goitia como el mismo Carlos Fuentes contribuyeron a la creación y fortalecimiento de esta de esta novela que se fundó con las obras de Mariano Azuela bueno El Resplandor no puede escapar a esta dinámica revolucionaria desde obviamente desde el punto de vista del autor cada autor le va a imponer su marca a la literatura revolucionaria así como Azuela con esta literatura casi de campaña hay que recordar que Mariano Azuela era un médico, un médico que hacía la medicina en el Frente Revolucionario de Pancho Villa y Martín Luis Guzmán por ejemplo que después va también a abordar la novela de la revolución mexicana también desde su perspectiva desde la perspectiva del funcionario por así decirlo que después le trajo problemas a su a su carrera política el haber escrito La Sombra del Caudillo y así cada personaje cada escritor va a ponerse impronta en la novela de la revolución en el caso de Mauricio Magdaleno pues él describe un México empobrecido al extremo en esta novela en El Resplandor un México empobrecido al extremo a la manera en este sentido recuerda mucho a la obra de Juan Rulfo un México empobrecido seco árido ardiente en el sentido más literal de la palabra que este México calcinado por por el calor empobrecido decía yo abandonado de las autoridades este México rural ignorante del cual los poderosos han abusado y en el cual se sitúa esta historia también de abuso la novela Grandes Rasgos trata la vida de un mesías rural alguien que el pueblo espera que lo saque de la condición desesperada en que está el pueblo se llama San Andrés de la Cal ya con eso nos podemos dar una idea un hijo pródigo de este pueblo que logra salir adelante logra encumbrarse y que el pueblo tiene la ilusión de que este va a ser el personaje que lo saque de la condición lamentable en cual se encuentra y como es de esperarse pues resulta ser todo lo contrario este mesías traiciona sus ideales traiciona su pasado traiciona su gente y en lugar de ayudarlos pues se suma al grupo de personas que abusan y trafican con la esperanza de de los pueblos rurales de los pueblos indígenas mexicanos creo que el resplandor abarca gran parte en sierra mejor mejor así decirlo en sierra gran parte de lo vivido por los pueblos mexicanos después de la revolución esta estos anhelos de progreso incumplidos y hasta la fecha siguen incumplidos y que desde una prosa eso se quiere decir desde una prosa muy 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 detallada una prosa muy bien delineada diría yo preciosista el autor se nota que tiene un gran oficio literario un gran gran oficio literario pocos escritores mexicanos he leído que tengan este oficio a la hora de narrar como lo tiene Mauricio Magdaleno y desde esta prosa decía que no nos va a dejar de recordar a a Juan Rulfo nada más que si eso hay que destacarlo esta novela se publicó en 1937 varios años antes de la publicación del llano en llamas y de y de y de Pedro Páramo 20 años más o menos entonces el autor va a recurrir a todas sus vivencias a toda su capacidad literaria para narrarnos la idea que tiene en esta novela sobre el progreso revolucionario que los pueblos anhelan y nunca consiguen considero que el resplandor es una recomendación mucho muy buena muy interesante al nivel de las otras grandes novelas de la revolución como decía desde desde la perspectiva del autor cada autor va a construir me parece que una parte de esta narrativa de de la revolución de las de los pueblos del imaginario de la clase política de todo esto y creo que la parte con la que contribuyó Mariso Magdaleno es extraordinaria decía que tiene otras obras tiene también cuentos aquí mismo en este volumen está el compadre Mendoza y tiene otra novela que se llama El ardiente verano también ya mencionaba Caballos de Elote entonces bueno no queda más de que se me pasaba esta edición que yo tengo ya es una edición ya vieja nueva ya tiene muchos años que no se consigue claro que es de 1980 o algo así ahorita en la actualidad en las librerías está en la editorial lectorum el resplandor y en la obra no sé si esté completa la obra de Mariso Magdaleno la obra narrativa de lectorum yo también en lectorum tengo sus cuentos completos que es una editorial bastante accesible y que y que aspira a hacer cosas interesantes diría yo ha publicado cosas bastante interesantes como el monje digamos por nombrar una de Matthew Lewis a precios buenos y y creo que se esfuerzan por hacer un buen trabajo editorial y también recientemente ha salido una edición del resplandor no sé por qué porque si está medio curioso de la universidad de Zaragoza en España entonces creo que estas dos son las opciones obviamente la de la universidad de Zaragoza si es un poco más cara pero creo que esa viene comentada no estoy muy seguro la verdad no la he visto nada más nada más sé que existe si la he visto en en los portales de internet pero la de Lecterium si la he tenido en mis manos y bueno eso sería todo por hoy si les ha gustado el video no olviden darle un like vale la pena leer el resplandor creo yo vale la pena rescatar un poco la obra narrativa de Mauricio Magdaleno decía que su obra cinematográfica de todos es conocido y bueno si les está otra vez si les ha gustado el video denle un like no olviden suscribirse y nos vemos la próxima no olviden no olviden que sea